... no, en el bulevar ya dentro de la universidad, también si, posibilidad se ingresaron al interior de la universidad a lanzar gases latinmógenos y la confrontación del lanzamiento también por parte de los protestantes de lanzamiento de piedras vean ustedes donde estratégicamente se están ubicando los miembros de la policía para disparar desde ahí los gases latinmógenos Ok, bueno, estamos prácticamente en un capo de batalla. ¿Dejamos un audio ambiente, por favor? ¿Dejamos un audio ambiente, por favor? ¿Dejamos un audio ambiente, por favor? Y para respetar los derechos humanos, y para respetar la libertad de expresión. Esa es la tierra que fluye leche y miel de Ana Pineda. Lamentablemente no responde a lo que ella predicó, a lo que se está viendo en la realidad. Lamentable el hecho de que hondureños tengamos que estarnos confrontando. Que hondureños nos estemos golpeando, que hondureños estemos teniendo que recibir gases o lanzar piedras. Esto nos parece que... Y como que se cansara, pero no hay que cansarse de decir que el diálogo es el camino adecuado. Que hay formas para disparar, dice que hay bombas de gas en equipa arriba, pero las tiran de frente. Porque también cuando viene de parte de los manifestantes, los ataques hacia la policía van con todo. Pero... Mira, ahí también está dentro también. Bien, escúchalo. ¿Qué le parece la guerra en la que estamos? Ahora, mire usted las cuestiones. Mire ese muchacho, tranquilamente como que sin nada. Me da la impresión, como cuando en El Salvador, que se agarraba la guerrilla con el ejército, terminaban de dispararse y la gente seguía, seguía como un mire de muchachos con la burrita y iba. No le importó lo que estaba sucediendo. Mientras dentro de la universidad, estaban las policías lanzando gases lacrimógenos. Se volvían a la orilla de la calle. Esperaban que bajaran los gases y volvían otra vez. Y se da nuevamente la confrontación ahí en los precios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en la cercanía también de esta institución, que por años creyó por qué estas cosas no se dieron. Esto ya es el interno de la universidad. Oigan, oigan, es que este privilegio que el padre Espino está viviendo en este momento. Los charmas uniformados adentro del campus universitario. El padre Espino está revolcándose en la tumba. Ni en el tiempo de Osvaldo Ramos Soto, porque el abogado permitía que entraran de su vida. No, pero ahí los que andaban armaderas, los dos fueros, pero no permitía que anduvieran policías y militares con uniformes. Ahí están dentro de los campos universitarios, porque lo permite la rectora. Y parando adentro. No, hombre, mire eso, y vehículos transitando. Mire eso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Oigo. Miren, ese carro puede agarrar fuego, miren. Ana Pineda, aquí está la muestra de lo mentiroso que usted es, Ana Pineda. Fue a Ginebra a mentir, Ana Pineda. Desde que usted vino a Ginebra, de Ginebra, las cosas en la altura se han descompuesto más. Ahí está dentro de los universitarios, ahí se convirtió en un batallón. Miren. Ajá, y como es que no... ¿Cómo es que se respeta la autonomía universitaria? ¿Dónde está la rectora? Porque no permite el rectora, hombre. Sí, hombre. Ahí va este aquí en barro, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Él en la universidad. Un campo de batalla en la universidad, miren. Contra la actividad, porque tal vez lo que tienen es son piedras, pues. ¿Por qué? Porque no te dicen. ¿Y qué es la actividad que no se tiene? No han tenido nada que ver. La gente que está en sus oficinas. La gente que está... Había una graduación. Hoy la rectora en horas de la mañana decía que iban a haber actos de graduación en la universidad. Es responsable esa señora, mano. No, los jóvenes que están y que van tranquilamente a sus clases. Ajá, ya, entonces desde ahí... Todo el mundo es un objetivo. Todo el que se mueva, miren. Mira, ahí va el cachimajo, eh. Y se espuelven, man. Por eso, Human Rights Watch dice que da abuso policial. Pero Ana Tineda no mira eso. Lo que Ana Tineda es viendo a ver donde llegan el tinte de cielo bueno para ir a que el país la puede invitar para que vaya a hablar y a seguir diciendo cosas que no están sucediendo conmigo. Ahí va desalojando la universidad. ¡Qué espectáculo, mano! ¡Qué espectáculo, mano! Permitido por civilones, protagonizado por policía. Me da vergüenza, te lo digo. Cada vez te veo una señora sin la vergüenza. Y tener que estar...